En el mundo del cine y la televisión se desató una gran polémica. El actor mexicano Sergio Goyri llamó pinche india a la actriz mexicana Yalitza Aparicio en una escena familiar donde intercambiaban opiniones sobre la actuación de la actriz mexicana en la película Roma. E incluso aseguró que no merecía el Oscar a Mejor Actriz. Escuchemos. A mí también. Han estudiado que en esto de que... Ya me vuelve. Que metan a nominar a una pinche india que dice... Sí, señora. No, señora. Sí, señora. No, señora. Y que la metan a una terna a Mejor Actriz de los... A mí me parece exagerado. No lo vayas a publicar porque se le viene. Te voy a decir una cosa. Yo creo que están para premio, pero no para Mejor Actriz. Perdóname, pero no para Mejor Actriz. No Mejor Actriz. A los sabores. Revelación. No por el amor. O sea, ni ella ni Marina. El único que se le viene. El dinero. El amigo. Solamente para decirles que estamos aquí en la comunidad en el D.F. Disfrutando. Querida Isadora Espinosa. Y tras toda esta polémica, el actor Sergio Goyri asumió toda la responsabilidad y dio una disculpa pública a través de sus redes sociales. Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado por tanto que por su parte. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolor por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a la licha que se merece eso y mucho más. Para mí es un honor que me diga no se ha nominado al Oscar. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie. Le pido una disculpa directamente a ella. Y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario. Y fue sin ningún dolo, de verdad, se los puedo jurar. Sin ningún dolo de ser un escándalo de nada, ¿no? Al contrario, me parece loable todo lo que se ha hecho con nuestra película. Me siento orgulloso de ellos y una disculpa muy grande para todos. Estoy muy avergonzado por eso. Bueno, y tras toda esta polémica, la reacción de la propia Yalitza no se hizo esperar. En un comunicado de la protagonista de Roma se limitó a decir que está orgullosa de ser oaxaqueña y que le apena que hayan personas que no sepan el significado correcto de las palabras.